Muy bien, Seba, ¿cómo estás tú y cómo están también ustedes que nos están viendo a esta hora de la mañana, muy temprano, a través de las pantallas de CNN? Sí, es un día importante, el de hoy, 21 de marzo, porque fue en diciembre del año 2011 en que la Asamblea General de Naciones Unidas decretó a esta fecha como el Día Internacional del Síndrome de Down. Y también un día que busca generar conciencia, pero también promover la inclusión de aquellas personas que padecen esta enfermedad, especialmente en nuestro país, que es el que tiene la mayor tasa de síndrome de Down de Latinoamérica. Y queremos conversar más sobre este tema, nos acompaña a esta hora de la mañana la doctora Isabel López, neuróloga de la clínica Las Condes, para que nos cuente un poco más de esta enfermedad, pero también qué tan importante, considerando que los objetivos del día de hoy es promover la inclusión, qué tan importante es eso para el tratamiento también de las personas que tienen síndrome de Down. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Muy importante, muy importante este día, porque lo que se pretende en este día es aumentar nuestra conciencia y visibilizar a estas personas que, como tú dijiste, en Chile tenemos la tasa más alta de Latinoamérica. Visibilizarlas y mejorar y ojalá igualar su acceso a la educación, a la salud, al trabajo también y a toda lo que es la inclusión social. Doctora, ¿están establecidas científicamente las causas también que producen la alteración genética que finalmente es la gatillante del síndrome de Down? Sí, la causa es una alteración cromosómica y lo que ocurre es que hay un cromosoma 21 extra, ¿verdad? Si normalmente tenemos 23 pares de cromosomas, en las personas con síndrome de Down hay 23 pares más un cromosoma 21. ¿Y están determinados los factores de riesgo que son los que generan esa alteración o no? Se conoce que el primer factor de riesgo es la edad materna. De hecho, las mujeres a los 25 años tienen un riesgo de 1 en 1250 de tener un niño con un síndrome de Down. Y esto aumenta dramáticamente con la edad. A los 40 años ya es de 1 en 100 y a los 45 años de 1 en 30 recién nacidos. ¿Eso quiere decir, doctora, que una mujer, por ejemplo, que se embaraza a los 40 años o más debe monitorear de manera distinta quizás ese proceso de gestación? ¿También para intentar quizás llevar a cabo un tratamiento o si no, poder también tener las condiciones que le permitan manejar ese embarazo? Exactamente, exactamente. Existe hoy en día la posibilidad de realizar un buen diagnóstico prenatal de síndrome de Down durante el embarazo. Y esto permite también determinar ciertas alteraciones que puede tener el feto y luego el niño, de manera de poder tratarlas mucho más oportunamente. Doctora, mucho también del trabajo tiene que ver con los papás, especialmente cuando conocen una noticia de que en el embarazo, digamos, se está desarrollando un niño con síndrome de Down. ¿Cómo trabajan también con los padres? ¿Cómo abordan esa situación también emocionalmente? Que me imagino no debe ser también fácil al comienzo. Exactamente. Es fundamental el apoyo que se puede entregar. De hecho, eso es muy importante. Por eso también es muy importante el diagnóstico prenatal, porque es posible comenzar a trabajar esto y hacer un proceso, que es todo el proceso de entender y de poder recibir a ese niño de la mejor manera. Doctora, por último, las complicaciones a las cuales se ha expuesto un niño que nace con síndrome de Down, ¿cuáles son y cómo también se pueden tratar? Bueno, hay una serie de complicaciones que tienen que ver con algunas cosas, por ejemplo, malformaciones cardíacas, que pueden tratarse de manera oportuna, también algunas alteraciones gastrointestinales, y lo más conocido es que muchos niños con síndrome de Down tienen una habilidad cognitiva un poco disminuida, cierto que tienen una discapacidad que es entre leve y moderada, pero que eso no los inhabilita para integrarse a la sociedad, para incluirse y para tener un acceso igualitario a todos los aspectos de educación, de salud y de trabajo. Y eso principalmente es lo que se quiere también promover durante el día de hoy. Doctora, muchas gracias por esta entrevista con Mañana en directo. Es una fecha importante, lo decíamos, Sebastián, así que también relevante generar conciencia sobre esta enfermedad, pero también, como lo comentaba la doctora Isabel López, poder generar conciencia de lo importante que es incluir también a aquellas personas que padecen el síndrome de Down, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Por supuesto, Jacinta, tareas pendientes de todas maneras en nuestra sociedad para poder hacer más inclusivo de la participación de aquellos que un síndrome de Down precisamente acá en nuestro país y de sus familias también. Jacinta, gracias por ese despacho. Nos vemos pronto. Nos vemos. Buenos días.